A mucha gente de ustedes que se pasan hablando de mí, muchos envidiosos, oíste, para los 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 envidiosos, oíste, enterrarme, agoriente la muerte no puede aguantarme, quiero envirarme flores pero no voy a dejarme, balas intervienen, gente aquí se muere, un paso en movimiento, ráfaga y te mueres, ala gatillo así que déjalo sin brillo, tu flow pesado no puede con mi estilo, cogiste la más rutina, el contramano, el enemigo te miraron, te tiraron, tengo pocas sueltas, te empangaron, te posiste bruto, fueron 30 pa' tu barrio, sigo tranquilo, matando el escenario, gente como ustedes aquí se mueren a diario. Ya no voy en el día, cada día crecen, abren fuego, copian, falla, si la dejo muere, ya no voy en el día, cada día crecen, el enemigo mantiene, despierto, verticando, si la rosa negra va sacrando como Rambo, a todos los candidatos que los míos están mamando, volando por la corta, siempre la cintura, explotando, eso si tan negro, búscate un cura, que te libres de la muerte y de todos tus pecados, hablanos claro, yo solo la jalo cuando es necesario, eso es lo mío, día a diario, somos tan malos, desplotamos socios en tu vecindario. Ábreme la jaula que la bestia tiene hambre, letras venenosas que me corren por la sangre, yo sigo para adelante y no le temo lo que viene, rojador es el único que provoca que los une, los peines de guineo, rafagazos, baloteo, palos porcos y si te embocas ocio, duermes con los muertos, rompo el maleanteo, hizo un tremendo fin, se guillaron, me apuntearon, ahora traga lo que suelto, Jessy, Jessy, Nate, este es mi tiempo, but this shit forever, no solo por el momento, camino por la calle sin miedo, yo ando solo, la calle que hace hombre y se come a los pocos, una cola en la cintura, ready pa' explotarte el coco, suelta al raperito que a todos y todos los explotos, así la vive todos los días, existe envidia, no confío en nadie, papi, cualquiera se vira, me explico, dirigeo con medio cosillo, sonidos de la calle como cuando despiso rebotan milas, estoy guiando con los míos, tengo estilo agresivo, raperito no pueden comer, yo no que no el chama evento Jessy segle yo, but this shit in this rap game, you already know, All the heavy, como ustedes papi saben que no puede na, vamos a darle fuerte pa' que sepa lo que tienen. La luz de la noche a la fe, cada día crece, la rosa negra, no se puede llevar ya, cada día crece, vamos a hacerlo, dale. La luz de la noche a la fe, cada día crece, Mucha gente aquí se muere, oye La guapa de los niños, la matatía crece Tratamos de tirar, oye Por toda esa gente que está por ahí La guapa de los niños, la matatía crece Que se mantienen despiertos Oye La guapa de los niños, la matatía crece Mantenga Los ojos abiertos Cuidado por la envidia, cada día crece